yo ya liste dos bandejas y porcione la masa a mí me gusta este pan hacer de 150 o de 200 gramos yo hice de 150 si en su horno no caben dos bandejas se puede hacer por tandas si la masa que todavía no van a utilizar aquí está se puede dejar en la nevera y después de utilizar poco a poco porque se van a meter de una sola bandeja listo ya tengo masa porcionada ahora voy a hacer bolitas como los hago bien lo hago así hago acá un punto y estoy haciendo bolitas así cuando tienen masa en la mano deben sentir como una naranja en la mano si así cuando lo están haciendo cuando están haciendo bola haciendo un poquito otra vez yo hago así acá un ombligo y hago bolitas así hago todas las bolitas yo por el momento tengo mucho miedo a ver qué tanto caben en esas bandejas siempre hacerlo en orden que están haciendo bolitas así yo 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 así yo o redondo, a mi me queda como 5 milímetros de espesor y voy a hacer un rollo, el rollo no debe ser apretado, así, sencillo, acá voy a sellar bien y ahora el cierre debe ir abajo, yo, esto es el stresser que ya preparamos, yo lo voy a sacar de a poquito para que no se evita que hay mucho calor en mi patio, yo voy a pincelar, así, con huevo, batido, y lo voy a adornar de esta manera, y lo voy a colocar en la bandeja, observen bien, esto es muy sencillo, la masa quedó muy manejable, muy suave, miren, yo no estoy utilizando harina para desvolvorear la mesa, pero lo pueden hacer, ustedes, si la masa queda un poquito más húmeda, ya, hice un óvalo, hago un rollo, así, fácil, lo sello, lo coloco en la mano, lo voy a pincelar con huevo, y voy como a panar este pan con stresser, y lo voy a colocar en la bandeja, con una distancia, en mi bandeja no caben muchos pares, pero bueno, no importa, vuelvo y repito, la masa que todavía no se puede utilizar, guardar en la nevera, si, no pasa nada, esta masa aguanta perfectamente, listo, otra vez, acá, y así, sellamos, recuerdan, este sello siempre debe ir abajo, si lo van a dejar así, o arriba, se abre el pan, y se pierde la forma, miren, un rollito así, lo voy a pincelar con huevo, y de vez en cuando hacer así, con stresser, lo voy a panar, y acomodar en la bandeja, y así, hasta se acaban, hasta que se acaban las bolitas, y después, como siempre, este pan tapamos con una bolsa, y dejamos en crecimiento, hasta que crezca doble, bueno, ya pasaron 20 minutos, o 23 aproximadamente, miren como creció el pan, si, si yo lo aprimo, se devuelva, miren, así, ya horno está precalentado, yo recomiendo no dejar más tiempo en crecimiento, porque el pan puede perder su forma, si, entonces lo voy a llevar al horno, aproximadamente por 20 minutos, vuelvo y repito, eso depende de su horno, si, siempre, hornos son diferentes, listo, bueno, acá me sobró masa, 530 gramos, si, y yo puedo hacer este pan en el molde, ya lo tengo arreglado, con papel, engrasado, si, entonces voy a hacer lo mismo, voy a hacer un rollo, ay, masa está divina, 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 el largo del rollo, o sea, ancho, debe ser más o menos, como, ancho del molde, para un pan grande, el rollo debe ser muy suave, no apretar este pan, así, ligeramente, para que crezca bien, porque esta masa es pesada, por el riquezón, si, yo lo voy a acomodar acá, también lo voy a pincelar con huevo, y voy a adornar con strezel, pero ya lo voy a hacer manualmente, porque este pan es un poco difícil, acá está strezel, me sobró un poquito, pero, bueno, este strezel se puede guardar en congelador, no se daña, después, utilizarlo para otro pan, eso se puede utilizar para cualquier pan dulce, si van a hacer panecillos dulces, se puede utilizarlo como adorno, listo, y también lo dejo en crecimiento, mientras el pan está en el horno, yo creo que este pan alcanza a crecer, listo, bueno, el pan demoró exactamente 20 minutos en el horno, a temperatura 185, si, como yo digo, temperatura es entre 180 y 190, ya lo dejé enfriado un poquito, miren cómo está este pan, siempre dijo, tienen que revisar el fondo, el fondo también tiene que ser dorado, y pues ahora lo va a degustar su paisano, por favor, cercito, ven acá, cuál el pan le gusta, escójalo, ¿qué me dice?, está delicioso, me encanta, ¿cómo le parece la textura del pan?, no lo aprima mucho, porque usted ahorita me lo convierte en masa, ¿sí?, es una textura muy suave, el sabor también, sí, miren cómo está la textura, parece que está como hojaldrado, pero, pan, gran pelotaje, sabor muy suave, muy rico, me parece que funciona bien, no es tan dulce, tiene un buen contraste con la masa, es crocante, y de verdad, muy buen pan, les recomiendo mucho preparar este pan en la casa, y servirlo a sus amigos, a su familia, bueno, a su familia más que todo, ¿sí?, es un pan delicioso, por favor, utilicen productos de buena calidad, levadura de buena calidad, recuerden el tiempo de crecimiento del pan, y, pues, buen provecho.